Una marrugada vecina por un destonado camino Al burrucadito a mi abuela, con mi madre esperaban ansiosas que aclarar Y así eran esas caminatas que el hambre obligaba Cientos de mujeres la cuna cruzaban rumbo a las haciendas que las explotaban Sembrando esas tierras no había mañana Fue entonces que tomaron esa gran decisión Mi mamá me recargó y con mi abuela Nos marchamos rumbo a la capital, tendría otra oportunidad Apenas unas cuentas, los domingos se paseaban Recién venidas de la sierra, por las calles y por las plazas que empoblaban Y así venimos casi todos en el pasadizo de un ómnibus viejo Buscando parientes que nos ayudaran Buscando trabajo con fe en el mañana, el mañana Mi madre daba bababoyas en la casa de un señor Y apachido a su espalda, le escuchaba esa canción que hablaba De un traccionero amor que ella nunca olvidó Aprendió a escribir en la nocturna Se fue a bailar al coliseo Buscó una casa en el cerro Y se hizo ambulante vendiendo en el suelo Y así me crió y crecí hasta un metro setenta Pasando del guayno a la chicha chorada Y yo me casé como una paisana Y ahora con ella en polvos azules Vendo zapatillas, también salchipapas Y así fue pasado el tiempo Y mi madre envejeció Y en un rincón de la casa Aún canta esa canción que hablaba De un traccionero amor que ella nunca olvidó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!